Música Bienvenidos, como decía la anfitriona, a lo que es, puedo decir, mi segunda casa. Seguro que también a vosotros os pasa. Yo aquí, en lo que es la dirección médica, pues pasamos, yo creo que casi más horas que en casa. Pero bueno, daros la bienvenida. Espero que estéis a gusto. Y como comentaba con José María Villate hace un minuto, sí me gustaría comentaros dos detalles de lo que es un poco esta casa. O sea, que probablemente habéis llegado y dices, bueno, pues esto es un hospital que tiene 100 años, pero a pesar de estos 100 años, pues seguimos funcionando todos los días. Y haciendo, pues bueno, mucha actividad fundamentalmente en lo que nos toca, pues bueno, de atención sanitaria, pero también de docencia e investigación. Para que os hagáis una idea, bueno, nosotros aquí somos 3.500 trabajadores, 700 médicos, 700 facultativos y al día lo que hacemos en el consultas, no sé si conocéis lo que es un poco la parte en el extremo del hospital, pasan mil personas por consultas, operamos de 70 a 80 pacientes todos los días, partos tenemos, ayer tuvimos 10, pues más o menos, depende, hay temporadas, como sabéis lo de los partos, es algo, bueno, más fluctuante. En la urgencia, en la urgencia pasan alrededor de 400 a 450 personas todos los días y damos 135 altas. Como veis, es, bueno, un, podríamos decir, un negocio, nosotros tenemos un negocio también muy peculiar en el cual, sobre todo, está fundamentado el pilar, son las personas. O sea, somos 3.500, pero luego veis la cantidad de pacientes que tenemos todos los días. Nosotros también, pues intentamos y se intenta ir innovando cada vez y se hace, ¿no? Esto va, y le comentaba también a José María que hace, nada, muy poquitos años y nos dicen que nosotros tenemos ahora en este momento un robot operando todos los días. El cirujano está en una esquina, en la consola. Entonces, un robot que lo hace, bueno, siempre no se puede prescindir de las personas y, claro, está el cirujano y otras personas, pero que con una satisfacción muy, muy grande para el paciente. El posoperatorio es mucho más corto y luego también, pues otra de las innovaciones que estamos empezando, pues la historia clínica electrónica, que eso también va a suponer, pues también un avance muy importante. Entonces, día a día se van incorporando, pues también innovaciones en este quehacer. Yo, como os decía, espero que estéis a gusto, lo que necesitéis, esto consideréis también como vuestra casa, la jornada la llevéis lo más fructífera y bienvenidos. Un hospital, pues tiene una orientación claramente social y, como nos ha contado Pilar, pues ya vemos que día a día van innovando, utilizando robots en las tecnologías, en las intervenciones y seguramente que excelentemente gestionado, porque para llevar adelante y gestionar todos esos recursos tiene que ser una gestión excelente, importante. Bueno, este es el decimo cuarto martes de Innovasque, el que vamos a tener ahora en este lugar tan acogedor. Y, como sabéis, los martes de Innovasque, pues la finalidad que tienen es de poner en contacto, bueno, primero, que todos los meses queremos traer la innovación a las organizaciones, a las personas, a los medios de comunicación y buscamos siempre una excusa para juntarnos. Y, además, lo hacemos de forma itinerante, vamos pasando por las sedes de los socios, de manera que, a veces, pues generamos conexiones improbables, me decían. Antes me preguntaba Pilar, ¿pero qué tipo de personas hay aquí? Digo, pues de todo. Desde Innovasque también siempre procuramos conectar estas diferencias y esta… Porque entendemos que, sobre todo, hay tres grandes colectivos que son importantes en la innovación. Uno es por los agentes científicos tecnológicos, que en este caso están representados por la Universidad de Deusto. Otro son las empresas, los empresarios, los emprendedores, que vamos a ver tres ejemplos magníficos. Y también la administración como facilitador de que todo esto vaya funcionando. Por eso hoy veréis que en la jornada tenemos representantes de estos tres colectivos y esperemos que sea fructífera. También, precisamente, el viernes pasado, y cerquita de aquí, en el Palacio Iscalduna… No, perdón, fue en el BEC, me he equivocado. Pues se presentaba el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde yo creo que en la anterior ya se hablaba de la innovación social, pero creo que en estos años no se ha puesto nada en práctica. Sin embargo, en este Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015, la innovación social aparece como uno de los elementos importantes para el desarrollo económico y social del País Vasco. Por lo tanto, creo que el tema de hoy, la empresa social innovadora, creo que es un tema de actualidad importante. Y en estos tiempos de crisis, el buscar nuevas maneras de hacer, de generar negocios, y además inclusivos, inteligentes y sostenibles, como antes lo decía Pablo, pues creo que es importante. Sin más, pues vamos a dar comienzo a este nuevo martes de Innovasque y vamos a dejar a los que realmente van a apuntar algo. Muchas gracias a todos. Gracias.